Otra ley, otro mito, el mismísimo Robert De Niro. Sí, claro, este sábado. Esta Villagra del campo de picarle el poto al güey, está ahí de artista, de actor de cine, me decía yo. Sin maquillaje y en horario estelar. Con ustedes, Nelson Villagra. El tema del poto al güey estoy entendiendo que es fundamental. Sí, 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 porque... Porque esto se trataba de picarle el poto al güey o no picarle el poto al güey. Sábado, 2220. Solo por TVN.